ahora vamos a tratar de llamar a colación algunas de las frases que nos han quedado marcadas después de esta lectura y de pronto a ti mismo una frase que te esté resonando a mi me resonan un montón porque además yo soy una persona también muy sensible Alejandro y yo lloro también un montón por todo viendo un perro cagando me pongo a llorar eso Kiko también uno se empieza como a enloquecer y uno empieza a decir las frases de sus obras y se ríe solo yo tengo una sí, sí tengo ¿cuál es? hay una que me encanta que es la necesidad tiene cara de perra esa frase me parece que es la tesis de la obra hay otra del primer monólogo que ella dice hoy espero tempestad mientras me fumo la última tormenta sí señor también, esa me gusta hay otra que es una nota y es que la geografía de donde sucede el barrio donde sucede la obra está cerca del hospital San Blas que queda en el barrio San Cristóbal cerca a la plaza de la misericordia y entonces la mamá dice esta ciudad está llena de santos pero de muy pocos milagros sí esa esa la tenía ya notada esa no tengo otras y esa no lloro lluevo también sí no lloro lluevo no estás llorando lluevo no lloro lluevo sí es linda es linda mi frase es no somos pobres somos invisibles tengo otra también que dice pienso que le pido que no me hable de Dios Dios no paga riendos Dios no tiene que comer Dios se ha olvidado de nosotros sí mi hermano es pura sí yo personalmente tengo como mucho conflicto con esa relación con Dios y lo que da o no da entonces esa frase me representa yo he cambiado la relación con Dios bueno y también está esa frase que ya le dice renuncio a esta belleza de puta me gusta ah sí chévere fuerte contundente sí que después de eso según el texto no sé si pasa ella se transforma físicamente sí que se corta el pelo ¿no han visto las mamás de los años 90 que todas se cortaban el pelo? sí al llegar a los 2000 todas se cortaron el pelo al llegar a los 2000 no pero era realmente o al menos en la mía cuando se separó de mi papá mi mamá se cortó el pelo ¿ah sí? y luego yo grande cuando recordaba para la obra pensaba que era una renuncia un poco a a su calidad de mujer de sí del deseo del amor de no una vaina simbólica puede ser no lo había pensado pero sí pues es un cambio fuerte ¿no? en ellas mismas en su apariencia en la manera de percibirse y para afrontar la situación ¿no? sí pero largo es un símbolo de feminidad ha sido un símbolo de feminidad muy fuerte y total por eso usted se lo deja largo por eso es un año de pelo que me queda pues a mí ya se me acabaron esos años ¡ay, a mí también hijo de laza! es lo lindo de una escuela de hombre ¿cómo hablar de los problemas de Calvicio? la ropa de eso sí pero ¿saben? ¿cómo? que también es lindo sí es asumir es asumir el momento como es que dicen ahora desapegarse desapegarse al pelo no entiende el proceso duro del hombre de aprender a desapegarse sí hemos encontrado un pulto espiritual para la calva no me estoy desapegando ¡ay, te estás quedando calvo! no, me estoy desapegando estoy en proceso de desapego bueno voy a decir unas frases estoy tratando de escoger una porque realmente es un texto muy lindo y hay unas frases muy relevantes voy a decir este que es yo lloro y trueno y relampagueo de dolor y mis lágrimas inundan esta ciudad que desaparece con mi llanto camino a casa esta es la frase favorita de Cristian Ruiz de la obra ¿sí? sí ¿cuál? toda la que acabo lo que acabas de decir él lo dice y es su texto favorito ok pues coincidencia igual hay algo también ¿no? es decir esperar tormentas para poder restablecer la luz es una situación que pasa dentro de la obra que no nombramos pero que es muy poética también esperar mil tormentas para que vuelva la luz sí ya solo queda una dice ella necesitamos mil tormentas para calmar el racionamiento sí y hay una frase popular que dice eso ¿no? es que yo soy malo con los dichos populares pero algo de que después de la tormenta siempre sale la luz algo así después de la tempestad llega la calma sí no tiene nada que ver y una vez ya montando la obra mira la calvicia que montando la obra llegando a ese punto que es el final el niño le pregunta ¿qué es eso mamá? y ella le dice el silencio y entonces una vez en un ensayo yo les dije a los actores oye ¿qué tal si decimos ¿qué es eso mamá? la calma y ellos no el silencio es más chévere y yo no pues la calma porque después de la tormenta oye oigan ¿qué tal esta frase que tú ya la dijiste hace un rato es hoy espero tempestad mientras me fumo la última tormenta ¿qué tal si la invirtiéramos como hoy espero tormenta mientras me fumo la última tempestad? reescribiendo la obra usted reescribiendo una idea un corrector de estilo o un jodido con su permiso ¿no Johan? adelante adelante adelante